La mosca que soñaba que era un águila de Augusto Monterroso por Alexis Zabaleta Había una vez una mosca que todas las noches soñaba que era un águila y que se encontraba volando por los Alpes y por los Andes En los primeros momentos esto la volvía loca de felicidad, pero pasado un tiempo le causaba una sensación de angustia Pues hallaba las alas demasiado grandes, el cuerpo demasiado pesado, el pico demasiado duro y las garras demasiado fuertes Bueno que todo ese gran aparato le impedía posarse a gusto sobre los ricos pasteles o sobre las inmundicias humanas Así como surgir a conciencia dándose topes contra los vitrios de su cuarto En realidad no quería andar en las grandes alturas o en los espacios libres, ni mucho menos Pero cuando volvía en sí, lamentaba con toda el alma no ser un águila para remontar montañas Y se sentía tristísima de ser una mosca, y por eso volaba tanto, y estaba tan inquieta Y daba tantas vueltas hasta que lentamente por la noche volvía a poner las sienes en la almohada